Es curioso, es que el Partido Popular, en una palabra, el parking de los tilos podría haber estado concluido y ejecutado la pasada legislatura si el Partido Popular no hubiera puesto tantos palos en las ruedas y desde Castilla y León no se hubiera demorado con informes de ICOMOS que han tardado tres años y demás. Dicho esto, lo que yo quiero afirmar es que es una buena infraestructura en general, pero en estos momentos, sinceramente, dudo que tenga viabilidad económica. No hay más que ver el nivel de ocupación de los parkings existentes. No queremos dejar a los segovianos en el futuro resultados de litigios que no sabemos cómo van a salir. Intentamos negociar y que tenga un coste prudente la cancelación de este proyecto y no que derive en un proceso judicial que pueda traer malas consecuencias económicas para los segovianos en el futuro. Se está negociando. En todo caso, siempre abonar una cantidad a la empresa cuando tiene facturas que justifican unos gastos relacionados con la elaboración del plan estratégico que hicieron y del propio proyecto, porque es que lo justifican con sus facturas que ellos abonaron. O sea, todo justificado. Es más sensato negociar ahora que entrar en litigios que en el futuro, pues depende de las circunstancias y todos tenemos experiencia, no sabemos por dónde pueden venir y puede costarle recursos municipales importantes a la ciudad. Pues una cantidad prudente puede estar en los 200, 300 mil euros, porque tienen facturas que justifican esas cuantías. Es decir, ellos han gastado ya y han abonado a terceros esas cuantías. La mesa del PEAIS, por lo que yo conozco, había admitido un grado de protección, este grado de protección de las laderas del salón. Todo lo que establece un plan urbanístico debidamente justificado se puede modificar. No digo que sea fácil, pero justificándolo debidamente a futuro se podría hacer. Yo creo que esto ha sido algo oportunista al hilo de la moción presentada por el concejal no escrito, sinceramente. El Partido Popular ni siquiera lo llevaba en su programa electoral, que siempre habla de derribo, la sentencia, pero habría una grieta, una posible legalización. Lo estudiaron los técnicos de urbanismo y plantearon una modificación especial, pero puntual, de la zona que el juez no admite. Creo que aquí el sentido común manda. Esto es inevitable. Un error de hace más de 20 años con consecuencias ahora. Más de 20 años de litigios y de procesos judiciales municipales con varios intentos de legalización de algo que tiene un error de base incuestionable. Que tiene un error de base incuestionable. Un error de un gobierno del Partido Popular en aquellos años. Y que los ciudadanos tienen que pagar las consecuencias ahora. ¿Qué hago yo? Pues como alcaldesa, ¿qué hace el equipo de gobierno? Lo que hacemos es utilizar todas las vías legales a nuestro alcance para evitar el derribo o para demorarlo. Sobre todo para intentar evitarlo. ¿Por qué? Pues porque se va a perjudicar a más de 50 personas que tienen allí sus garajes y que no tuvieron culpa de nada. Porque va a ser gravoso para las arcas municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!